Saben amigos estilo cartas que no me gusta mucho hablar de temas fúnebres o tétricos pero conforme uno lee las noticias y se da cuenta que a la gente que concurre a los antros la suelen asaltar e incluso asesinar eso me ha hecho pensar algo muy claro que se los voy a comentar en este vídeo yo soy ricardo domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de estilo gracia donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino nosotros nos reunimos para divertirnos y para pasar un rato bien entre amigos no necesariamente entre desconocidos claro que podemos en ese caso suplir a los desconocidos presentando aún a unos que de este lado y otros de este lado unos que sí conozco que no se conocen con estos pero que yo conozco ambos y los presento esto se los digo porque cuando yo era adolescente y joven de veintitantos no íbamos a ningún bar de repente si íbamos a alguna cosa que se llamaba cabaret para ver algún espectáculo pero las reuniones las hacíamos en casa llevábamos meseros llevábamos bebidas llevábamos todo lo que hacía falta para pasarla bien llevábamos equipos de sonido incluso llevábamos conjuntos de rock para que para que amenizaran la fiesta o conjuntos de música tropical o ambos nos salía incluso yo creo que menos caro que lo que sale hoy ir a un antro y la pasábamos muy bien y estábamos todos seguros porque porque si alguien ya no quería irse a su casa se podía quedar en mi casa o nos podemos quedar en casa del anfitrión hasta que amaneciera y al día siguiente tomar los coches o pedir taxis e irnos cada quien a su casa esto nos daba un margen de seguridad muy amplio estábamos seguros de que nada nos iba a pasar ni a nosotros como hombres ni a las chicas a las que invitábamos a las fiestas todos la pasábamos muy bien conocíamos mucha más gente los que se tenían que ir temprano siempre se iban temprano pero bien en sus propios coches y no les pasaba nada porque no había nadie afuera que pudiera asaltarlos o incitarlos a consumir alguna sustancia y mucho menos entre nosotros se daba el asunto de ponerles pastillas o drogas a las bebidas eso era verdaderamente impensable y eso quiero que sea lo que nosotros hacemos como estilócratas ahora que estamos hablando del tema usted como estilócrata que es usted que está viendo este este vídeo usted es alguien que nunca jamás ni en sus más locos sueños va a ponerle droga o pastillas de droga a la bebida de la chica con la que usted está eso es verdaderamente una infamia y un crimen y eso no está permitido entre nosotros de una manera meramente moral aunque también tiene sus implicaciones legales si le prueben que usted lo hizo eso no se le olvide yo creo que podemos retornar a esa época cuando todos la pasábamos bien en las casas nos divertíamos mucho pagábamos los conjuntos que llevábamos para bailar y oír música y no nos pasaba nada la pasábamos bien espero que eso pueda volver a suceder y que si van a un antro de veras se cuiden mucho pidan bebidas tapadas si les sirven algo en vaso no tengan el vaso por acá o por allá o lo dejen en la mesa porque alguien maldosamente puede ponerles un poco de droga y después a la salida asaltarlos y a lo mejor terminar fatalmente tirados en una cuneta esto es todo lo que tengo que decirles por hoy no es un tema que me guste tratar pero si es que me daría muchísima tristeza enterarme que alguno de mis estilócatas tuvo un accidente como eso muchísimas gracias por su atención y les pido que le den like al video se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire muchas gracias